¡Han pasado... ...14 días... ...desde que salió Godofredo! Hemos esperado mucho tiempo... demasiado tiempo y hoy ha llegado el día estoy tan seguro de que me va a tocar el cemento de nueva carta legendaria que ya esta aquí por fin la tenemos y la verdad es que ya está bastante días esperando que saliese y hoy tenemos ya el día realmente fue ayer pero ya me entendéis es que estoy demasiado seguro con lo cual si no me toca esta nueva carta legendaria que la tenemos por supuesto en arena 5 aquí la tenemos si no me toca vosotros vais a poner el castigo que vosotros queráis por supuesto yo haciamos de pronto diría que 200 dólares 20 tapitas de 10 dólares si no me toca y la soltaré por las tres redes sociales pero ya que en este vídeo vamos a llegar por supuestísimo hace mil likes hay dos tarjetas de 10 dólares escondidas en este vídeo de manera que hicieron lo mega petais por próxima en el próximo opinión habrá cuatro tarjetas de 10 dólares por supuesto para el más rápido para el más visual para el más deligrante y antes de nada voy a crear un plan de manera que en cuanto este vídeo llega 30 mil likes lo pondré en público y hay tenéis el código del clan de manera que los cuarenta y nueve más rápidos se unirán a una semana y vamos a empezar ya porque tengo ya el dedo yo creo que ahora si ahora si ahora es el momento tenemos ya noventa y ocho mil gemas y por supuesto ninguna de estas gemas ha salido de mi bolsillo tenéis todo en el primer link de la descripción para conseguir muchas muchísimas demás gratis así que ahora si vamos a empezar ya con el opinión por supuesto José Luis va a estar en cabina nos va a poner la música épica y vamos a empezar ya con el primer cofre yo de verdad tengo esa sensación de que si de que es que me va a tocar o sea vais a verlo vale empezamos ya por supuesto golem de hielo ya empezamos con las épicas por supuesto la balleta y jonas que te tengo aquí eh vale vamos a estar ya el primero me dio demasiado loco voy a abrir muchos cofres vale veamos con oro cohetes 21 porque esto lo importante es llevar la cuenta saber en que momento en que circunstancia en que instante va a ser el momento apropiado Venga, si, venga, ala, ala, venga, si, ok, juanito, manos largas, no puede ser, a ver, vamos a tranquilizar, o sea, la estrategia para que nos toque la nueva carta legendaria es saber que no hay estrategia, venga, va, vamos a por el tercero, por supuesto, josholi, ponos ahí un contador, porque yo de verdad, o sea, es que lo sé, lo sé, vale, esto va al ciento y pico, por favor, o sea, que, que pasa, no tengo comunes, porque tengo todas a nivel máximo, y me han tocado todas, vale, puede ser esta, sí, 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 vale, tranquilo, dime que te estás, sí, ay, ay, no, a ver que te quede claro, quiero, en serio, quitamos escala aún ya, y ahora sí, vamos a pasar ya, vamos a necesitar el captador de denigracia, porque me da que, que no vamos a tener suerte, no sé por qué ya la tuve con el dragón infernal, pero hoy, realmente confiamos, vale, goles de hielo, babydramo, o sea, ahora mismo nos han tocado un poco de cada, vale, ya tenemos las comunes fuera, ya tenemos las especiales fuera, ya tenemos las especiales fuera, ya tenemos las épicas fuera, vamos a ver, no, 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 no no te veamos por el canal vale si no nos toca nada el que pasa llorar cuánto tiempo si si ya sé que nos vamos viendo cada 28 días pero no importa hoy sí ya sé que ha salido el cementerio porque te crees que te llamo vale ok bueno nos vemos muy pronto estoy seguro que nos vamos a ver muy fruto vale vamos a ir ahí huelen de hielo oye o sea no o sea empezamos con 2 con 8 que pasa 10 especiales 63 vale ya nos hemos pulido ahora mismo las cartas especiales con lo cual si nos toca ahora mismo como unas 500 comunes como 500 comunes y si ahora si ahora nos toca exactamente unas 19 o 23 épicas no hay un 23 vamos otra legendaria me voy a tapar los ojos y me voy a dar la vuelta y le voy a dar con la cari a bengi e money a bengi e no pero estoy seguro de que hacer este momento vamos a ir nooo vamos a por el siguiente vale oro flechas duendes con lanza no ya llevamos dos ya llevamos todas las cartas comunes ya llevamos todas las cartas especiales cuantas llevamos nueve 9 y 21 osea otra carta especiales tiene que ser esta osea por favor no se irá aquí con el codo con el pie vamos a darle con el pie nooo nooo no suda del castellín osea por favor vale mosquetera tria la mosquetera por supuesto no están trayendo aquí a toda la familia vale horno todas las cartas comunes todas las cartas especiales todas las cartas épicas va a tocar ahora mismo el cementerio chavales va a tocar ahora mismo el cementerio chavales que ya está aquí vale sí sí estoy seguros vamos ahí la maquina está caliente la paya está caliente vale cañón descarga 53 tenemos 11 especiales todas las comunes nooo y hay otra esqueleto gigante para que quiero otro esqueleto gigante denigracia ven a mi pero la me voy a tocar todas las cartas legendarias en este video que es lo que está pasando aquí vamos ahí ¿Dónde es con lanza? Esqueletos torres de tesla Espíritus de hielo ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Osquedera! ¡Torre Infernal 23! ¡Toda de duendes! ¡Tenemos ya las especiales! ¡Tenemos ya las comunes! ¡Tenemos ya las épicas! ¡Y ahora sí! ¡Esto me quiso el peniterio! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Tío! ¡O sea! ¡En serio! ¡Nos han tocado casi todas las cartas legendarias! ¡Vamos ahí! ¡Sofiamos! ¡Torre Infernal! ¡Golet de hielo! ¡Por el poder de la denigracia! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El poder de la abuela me inunda! ¡El poder de la denigracia me inunda! ¡Cañón! ¡Gigante noble! ¡Ya tenemos todas las cartas comunes! ¡Ya tenemos todas las cartas especiales! ¡Ya tenemos todas las cartas especiales! ¡Ya tenemos todas las cartas especiales! ¡Es esta! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No cuerdes! ¡Porque voy a abrirlo ahora mismo! ¡Vale, llevamos el oro! ¡Cañones! ¡Vale! ¡Que esqueletos! ¡Me da suerte mi madre! ¡Valen de hielo! ¡Ya tenemos todos los muertos! ¡Todas las cartas comunes! ¡Todas las cartas! ¡Vale, mamá! ¡Es la última! O sea, la próxima es una carta legendaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No mamá! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! No os gemido… ¡Donde llego! ¡Lápida! Bárbaro. ¿Por qué tú? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué te ocurrió? ¡Vamos, Ayo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Ayo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, señal! ¡Vamos! ¡Vuera! Bueno, nos quedan para dos cofres mágicos que yo creo que es imposible que nos toquen. Es que falta Manolo, tío. Manolo nos ha sumado a la fiesta. ¿Por qué Manolo nos ha sumado a la fiesta? ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo no quiero decir nada! ¡Pero creo que ya sabéis quién es el PAW! ¡Quién es el PAW de los Openers! ¡SANSEBI! ¡Voy a dirigir a face now! ¡Yeah! ¡SANSEBI! ¡SANSEBI!